Por eso no hay que bajar la guardia en esta temporada de lluvia que aumenta la proliferación de mosquitos y el riesgo de contagios de varias enfermedades, principalmente el dengue. De hecho, en Yucatán hay alerta por el aumento en el número de casos. Hay una campaña importante de fumigación. Giovanni Martínez, tienes los detalles. Buenas tardes. Lucy, Alejandro, qué gusto saludarlos desde Yucatán, donde los casos de dengue se han disparado en las últimas semanas. Y es que de acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico, se están analizando más de 15 mil probables casos de dengue. Y solo para que tengan una idea de este panorama, la semana pasada se confirmaron 2 mil 636 casos. Y durante esta, la que estamos transcurriendo, ya son 3 mil 192, es decir, cerca de un 18% más. Respecto a la incidencia, con signos de alarma se contabilizaron 1 mil 642 casos. Y 96 como dengue grave, es decir, que tuvieron que ser atendidos en hospitales. También se han reportado fallecimientos en algunas localidades de Yucatán, sobre todo en el cono sur. Pero las autoridades han dicho que están investigando para comprobar o descartar de que se haya tratado a causa justamente del dengue. Estamos actualmente en Yucatán, en una temporada activa de lluvias. Y de acuerdo con especialistas en salud, esto puede ser un factor determinante para la presencia del vector, es decir, del mosco Aedes a Yipti, que es justamente quien transmite este virus causando la enfermedad del dengue. Así que, bueno, este es el panorama que se vive hoy por hoy aquí en Yucatán con el tema de esta infección vírica, el dengue. Es mi reporte desde Yucatán. Regreso con ustedes hasta la Ciudad de México. Un saludo. Igualmente, Giovanni, la campaña para fumigar es para atacar al mosquito que transmite dengue, pero también psique y chikungunya. De hecho, hay reportes por allá en Mérida principalmente, y ahí los invitamos a que nos cuenten a través de las redes sociales, Lucía. Porque hay reportes de que ya escasean los repelentes, que ya llegas a las tiendas, al súper, a la farmacia. Oye, un repelente para mosquitos. No, es que ya no hay. Son reportes que se están dando. Ahora los invitamos en las redes sociales a que nos platiquen si ustedes han tenido o no problema para conseguir un repelente contra moscos allá en Mérida de manera particular y ya más amplio allá en Yucatán.